Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje. Hoy vamos a ver el Assassin's Creed Pirates que está para Android. Yo la verdad es que, como no, vamos a ver, el esto de piratas para mí se distanciaba un poco del Assassin's Creed original. Porque yo veía barquitos y pensaba que iba a ser un rollo realmente. La verdad es que me ha sorprendido mucho el juego. Ahora, no tiene nada que ver realmente con el Assassin's Creed, que estamos acostumbrados para Playstation o para alguna plataforma así. Bueno, básicamente, ahora vamos a ver cuando cargue esto. Somos un barquito y vamos completando una serie de misiones. Pero que está bastante bien, ya veis que es bastante adictivo y tiene bastante tema. Ahora vamos a verlo. Como siempre os dejaré los enlaces en los comentarios. Este juego es casi un giga. Así que, y hace falta un dispositivo bastante bueno para que funcione. Bien. Vamos a bajar un pelín la voz. Bien. Somos en este barquito, ¿de acuerdo? Y podemos elegir hacia dónde vamos. Donde movemos el timón. Y tenemos aquí, como podemos ver, este mapita. Y nos dirigimos a donde queramos. Por ejemplo, vamos a dirigirnos hacia el peligro. Esto simplemente es un poco para pasar el rato, porque podemos ir directamente. En realidad esto no consiste el juego. Entonces podemos aquí ir más rápido, poner el turbo, cambiar la cámara, todo esto. Pero si queremos ir directamente, ¿vale? Es tan fácil como darle aquí al mapita y dirigirnos hacia donde queramos. ¿Vale? Entonces vamos al peligro. Evita. Aquí esto va cambiando. ¿Vale? Podemos ir a la parte del peligro. Podemos ir a conseguir objetos. A monedas. Es que hay de todo. Entonces, asesinato. Evita los barcos enemigos y un detuvo objetivo. Perfecto. Entonces vamos al lío. Bien, aquí lo que hay que hacer es... Nosotros estamos aquí, como podemos ver. Y tenemos que mover esto. ¿Vale? Pasar sin que nos pillen los enemigos. Es bastante sencillo. Aunque si no lo damos bien, nos pillará. ¿Vale? Esto se compone en varias partes. Bien, aquí digamos que lo salvamos. Y aquí ya tenemos la batalla. La batalla... Tenemos que ir esquivando. ¿Vale? Aquí nos van disparando. No es complicado, pero si nos despistamos, nos dan. Y nos pueden llegar a hundir. Y nosotros para atacar, tenemos aquí dos opciones. Básicamente, la primera que es disparar los cañones. Y la segunda es con el catalejo, que por algún motivo... Bueno, con el catalejo, con el esto, lo que sea. Ya que dispara, que le quita vida. Y vamos dando. Le vamos apuntando. Al golpe crítico. A ver, eso le ha quitado daño. Y luego le toca su turno de ataque. ¿Vale? Que tenemos que ir esquivando. La misma cada vez es más complicado, porque nos dispara más rápido. Y tenemos que estar más atentos. Y la batalla, pues, lo mismo. Se nos va recargando los cañones. A veces se puede hacer un pelín eterna la batalla. Ya se está hundiendo, casi. Vale, esquivamos aquí. Objetivo secundario. No sé exactamente cuál es el objetivo secundario, pero bueno. Esto ya es ir cogiendo un poco de tema. ¿Vale? Viéndolo ya poco a poco. Yo os digo que eso lo he jugado para así un poco analizarlo y verlo así y tal. Tampoco es que le haya dedicado demasiado tiempo. A ver. Yo os digo que a veces se nos puede hacer un poco eterno. Y si no controlamos esto, pues... Todavía más. Vale. Ah, otro disparo. Vale, perfecto. Esquivados todos. Perfecto. Ahora yo creo que ya sí que nos lo cargamos. Ahora, destrozado y hundido. Bien, básicamente así es el juego. Bueno, este es el juego de... Vamos subiendo nivel, como podemos ver. Aquí vamos consiguiendo los cofres estos que ha soltado. Y ya seguimos otra vez navegando hacia lo desconocido. También a veces nos disparan y tenemos que cortar las balas. Ir haciendo una serie de historias. Pero veis, el juego básicamente funciona así. Aquí podemos ver un poco los barcos y podemos también ir mejorando. Lo podemos ir comprando. ¿Vale? No sé, es ese rollo. Pero está bastante bien. Tiene bastante de todo. Bien, y aquí lo vamos a dejar. Tampoco vamos a atender esto demasiado. Os dejo los enlaces en los comentarios. Tened un poco de paciencia porque son varios. Y nada, un dispositivo importante. Yo os animo a suscribiros a mi canal. Youtube.com barra Android Salvaje. Y bueno, a darme un like, un comentario. Dependiendo si os ha parecido bueno o no. Y si queréis que analice algún juego en el futuro, pues me lo decís. Y nada, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muchas gracias por verme. Hasta otra. Y nada, como siempre.